El tradicional Halloween o Día de las Brujas se celebra en el país este año dependiendo de la ciudad donde se vive. En Los Ángeles, por ejemplo, el incremento en el número de casos diarios de coronavirus que se están detectando en los últimos días obligó a las autoridades a cancelar estos tradicionales eventos y desfiles preparados para esta fecha. Muchos se quedaron con las ganas de disfrutar o incrementar las ventas de sus negocios. No estoy así súper triste porque hay una razón, no estoy de todo, del todo. Sí, eso representa que no hay negocio ahorita porque no van a hacer nada para crecer su negocio. Ahorita, este día es muy importante, pero no hay nada que hacer. Lo más aterrador que esta noche se puede hacer es salir y ser parte de carnavales, fiestas, festivales, asistir a las conocidas casas encantadas, dijeron las autoridades de salud. No recomiendan siquiera que se salga a hacer el tricotrit y si se hace, dicen, se debe seguir el protocolo indicado como uso de mascarillas, mantener la distancia física y lavarse las manos constantemente. Este es el Boulevard Santa Mónica en West Hollywood. Acá se celebra uno de los festivales, desfiles más populares por el Día de las Brujas. Hoy está vacío. Las autoridades dicen que quieren evitar otro repunte en el número de contagios por el COVID-19, como sucedió después del 4 de julio y el Día de los Veteranos. Me gustaría que incluso todo esto continuara de esa forma para que podamos trabajar para que esto se acabe pronto, la pandemia. Ahorita no hay gente en las calles aquí de West Hollywood. No hay Día de los Brujas hoy, no hay nada hoy, no celebration, nada que sea. Los eventos públicos, informaron las autoridades, ponen en peligro los esfuerzos para reabrir escuelas y negocios y sobre todo ponen en peligro la capacidad de hospitales y la vida de quienes se contagian. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.